Veniste por amor, todo lo entregaste por mí, redención tengo hoy, pues tu sangre me limpió, el precio has pagado, tu vida has dado. Veniste por amor, derramaste tu sangre por mí, sin condición, solo fue por amor, preciosa sangre que mi culpa pagó, me libertó, vida nueva me dio. Veniste por amor, todo lo entregaste por mí, redención tengo hoy, pues tu sangre me limpió, el precio has pagado, tu vida has dado. Veniste por amor, derramaste tu sangre por mí, sin condición, solo fue por amor, preciosa sangre que mi culpa pagó, me libertó, vida nueva me dio. Veniste por amor, preciosa sangre que mi culpa pagó, me libertó, vida nueva me dio. Preciosa sangre, por siempre yo, gracias daré. 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 Preciosa sangre, el precio has pagado, tu vida has dado. Preciosa sangre, tu vida has dado. Preciosa sangre, tu vida has dado. Preciosa sangre, solo tu sangre que sí modición, solo fue por amor, preciosa sangre que mi culpa pagó. Me libertó, vida nueva me dio Derramaste tu sangre por mí Sin condición, solo fue por amor Preciosa sangre que mi culpa pagó Me libertó, vida nueva me dio Preciosa sangre, comparable Siempre te daré Señor Preciosa sangre, por siempre yo Gracias daré Gracias por ver el video